Música Hermanos, hermanas, paz Si bien con ustedes, Fray José, María Garero, en este su programa La Biblia ilumina tu vida, su canal de la vida, el canal católico de la familia Su escuelita de espiritualidad, contenido en la filiación divina Hermoso día, hermanos, hermanas, hoy 13 de mayo Y qué hermoso que coincide con el día sábado Los sábados que son dedicados tradicionalmente En la Santa María Iglesia Católica, María Santísima, Nuestra Hermana En la zona de Fátima Nuevamente, hermanos, hermanas El cenáculo, el cenáculo, el cenáculo El jerezo de los cuatro misterios El Santísimo expuesto y terminar con la misa Oremos, hermanos, hermanas, oremos para que así sea El jerezo del cenáculo Que este sueño se haga realidad en las capillas En todas las capillas de la arquidiócesis de Santo Domingo En todas las capillas de la arquidiócesis de Santiago Capillas y parroquias En las montañas, en los barrios presidenciales Donde quiera que haya una capilla, una parroquia Adoración perpetua Oye, pero mira, el signo se ve de lo más bien Los hermanos obispos, nuestros pastores También ellos seis de la mañana En la catedral La iglesia orante, hermanos y hermanas La iglesia que adora Los pastores, los obispos Eresando el santo cenáculo con su feligresía El Santísimo expuesto El poder de la oración, hermanos y hermanas Para cambiar el curso de la historia Imaginemos una diócesis Donde todos los sábados A las seis de la mañana Comenzando con el obispo, el pastor De esa comunidad eclesial En su catedral Con la feligresía El cenáculo, Santísimo expuesto Y terminando con la Santa Misa Pero luego en todas las capillas Donde no hay un sacerdote Pues se egresa el cenáculo Hacer lo posible Que ese día, ese sábado El Santísimo esté expuesto Un ministro, una ministra Todas las parroquias Una diócesis que adoran En esa diócesis O arquidiócesis Se irán experimentando Cambios sustanciales Conversiones profundas Santidad En el hogar En la familia Surgen las vocaciones A la vida sacerdotal y religiosa Los muchachos y muchachas Se sienten llamados Llamadas a consagrar toda su vida Al Dios tres veces santo Al Dios de Israel El Dios de la humanidad Consagrar toda su vida Al yo soy el que soy Jesús El Padre del Espíritu Santo Creamos hermanos y hermanas En el poder de la oración El poder del pueblo de Dios Está en la oración Hermanos y hermanas El pueblo de Dios El pueblo de Dios no tiene armas No tenemos armas bélicas No Armas químicas Biológicas No Nuestra arma es La oración El poder Y el poder El poder está en Dios El poder está en Dios El poder de Estados Unidos El poder de Rusia El poder de China Los tres grandes potencias Que hay en la faz de la tierra Ese poder es nada Ante el poder de Dios Y el poder de Dios Está en un corazón humilde Puro Y casto Bienaventurados los limpios de corazón Porque ellos Verán a Dios Entonces hermanos y hermanas El poder de la oración Creamos en ese poder Ese texto De Éxodo 17, 8, 16 No me canso de mencionarlo Tres hombres En la cima De una montaña Deciden el curso De un acontecimiento Ellos no estaban En el campo De batalla No tenían Una espada En la mano Un escudo Una darga No Tres hombres En oración Creamos Hermanos y hermanas En el poder de la oración Una Un santo Una santa Un hombre Con un corazón puro Humilde Manso Como Jesús Ese hombre En oración Tiene más poder Que todo el poder bélico El poder Económico Y el poder político Más poder Que las tres Grandes potencias Que hay en la tierra Que tienen el poder político Que tienen el poder económico Que tienen el poder militar El poder científico Del conocimiento Pero una devota Una viejita Con un corazón limpio Y puro Tiene más poder Que estas tres potencias Porque Dios Se inclina Ante el corazón De la viejita Y le da todo Y le da todo su poder Creamos Hermanos y hermanas En el poder de la oración Para cambiar El curso de la historia Y recordemos Hermanos y hermanas Dios Quiere Cambiar El curso De la historia Pero él No lo hace Sin el concurso De aquellos Y aquellas Que hacemos La historia Dios pudo Darle la victoria A Josué Un pensamiento Pero él quería Que Josué Tuviese En el campo De batalla Y que tres hombres Tuviesen En otro campo De batalla Donde se decide La historia Donde se decide La historia En la oración Bien hermanos Hermanos Que María Santísima Nos acompañe Que ella Que nos ayude Hermoso sábado Hoy 13 De mayo El cenáculo Hagámoslo hoy Con mucha devoción Encomendémonos Permanentemente A María Santísima Recordemos Que queremos Que este siglo XXI Sea proclamado El siglo De la Virgen De la Alta Gracia El siglo De la Virgen De la Alta Gracia Grandes cosas Hermosas Sucederán En nuestra patria En este siglo XXI Pero hay que Implicarse Hay que implicarse Hermanos Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Padre infinitamente bueno Infinitamente santo Infinitamente amado Concédenos El don Del Espíritu Santo Para que Durante la jornada De este día Podamos pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos Tuyos A imagen De Jesucristo Tu Hijo Amado Amén Sumerjámonos En el misterio De Dios Con el silencio De María El silencio Que ama El silencio Que adora El silencio Que escucha Y el silencio Que obedece El silencio De María Amado Padre Que bendigo Que aquí Comien Amén Amén Arm Amén 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 Amén. 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 Confiamos siempre en tu promesa, tú eres autor de maravilla. Amén. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José. Que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, en cada ser humano que habita este planeta tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos y los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amén. 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 Amén.